Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí que el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Como siempre es un placer saludarte en el nombre poderoso y bendito de Jesucristo. En su nombre y en el nombre de nuestra congregación, de nuestro ministerio, y de todos los hermanos acá que vienen de diferentes lugares para celebrar las obras del Señor, te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, y que el Señor te haga partícipe de la misma bendición que nos va a dar a nosotros a continuación, por medio de la exposición de la palabra. Que Dios te bendiga y siempre te dé la victoria en Cristo Jesús, nuestro Señor. Aleluya. Amén. Amén. Vamos a leer allá en Juan capítulo 10, Juan capítulo 10, comencemos con el versículo 1 hasta el 18. Leo en la pantalla. De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y la saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Más al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron que era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Más el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. El lobo arrebata las ovejas y la dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así que como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Señor nos bendiga a través de la Palabra en este día. Leyendo esta porción de la Biblia, tiempo atrás, el Señor me hizo mirar y me detuvo y me llamó la atención. En el versículo 5, vamos a aprovechar el versículo 5. Hablando de las ovejas, dice, Al extraño no se irán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y cuando Dios quiere revelar algo, viene una ráfaga de iluminación y el Señor entonces nos da un mensaje. Y este mensaje es muy importante, lo fue en el tiempo de Jesús, lo ha sido siempre y hoy más que nunca. Lo que vamos a decir hoy es relevante, de suma importancia y de beneficio espiritual para nosotros. ¿Quién es un extraño? Tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, la definición es más o menos tenemos la misma definición. Ahí en el contexto, en el griego, esta palabra significa, la palabra extraño, significa de otro, no de uno mismo, alguien que no es afín, se traduce hostil, extranjero, ajeno, y por consiguiente extraño. Eso es en este texto directamente. En el hebreo, la palabra, la palabra zur, significa literalmente, viene de una raíz que significa volverse a un lado, o sea, alejarse. De aquí que se traduce extranjero, extraño, profano, ajeno, alguien de afuera, alguien que es lejano. Mirando y estudiando las diferentes definiciones, porque más o menos todos dicen lo mismo, yo, pues, sustraje la definición para aplicar, y digo, tengo aquí un extraño, o algo extraño, es algo raro para nosotros, alguien o algo desconocido, que no pertenece a nosotros, por consiguiente es ajeno a nosotros, ajeno a lo nuestro, alguien que tiene costumbres, valores, diferentes a nosotros. Nosotros, por experiencia, todos sabemos lo que es un extraño. Generalmente, todo lo que no se parece a lo nuestro, nosotros lo consideramos extraño. por ejemplo, la palabra extraño también se traduce extranjero, para nosotros los extranjeros son extraños. Entre más distantes la cultura de esa persona, más extraño es para nosotros. Por ejemplo, podemos pensar en la, para nosotros la cultura oriental, aunque tenemos muchos orientales alrededor de nosotros, pero tenemos que estudiar la cultura oriental para nosotros poder entender esa cultura. Pablo, cuando habla el apóstol del don de lenguas, habla de, que habla lenguas extrañas y dice en el contexto Pablo, que el que habla un idioma distinto es extraño a nosotros. De hecho, los griegos llamaban bárbaros aquellos que no hablaban griego, aquellos que no hablaban el idioma. Cuando vean esa palabra bárbaro, de ahí que ahora tiene otra connotación, que bárbaro, que cruel, porque el prejuicio con relación a los extranjeros le fue evolucionando el contexto de lo que es un bárbaro, pero para los griegos simplemente bárbaro era alguien que no hablaba su idioma, un extranjero. Y ustedes saben que nosotros los seres humanos somos prejuiciosos, prejuiciados y no nos gusta lo extranjero. Generalmente hay un rechazo, una apatía a lo extraño. Hasta nos reímos de los idiomas cuando los idiomas no se parecen al nuestro. Si vemos rasgos culturales, costumbres de otras etnias, acostumbramos inconscientemente a rechazarlas y muchas veces hasta burlarnos. No tenemos siquiera que ir lejos muchas veces en una misma nación. Nosotros criticamos a los que son de la costa, a los que son de acá y nos reímos de la manera como hablan y rechazamos a veces algunos hábitos consideramos que son vicios o que son desconocidos o son raros y todo lo que no es como nosotros es extraño lo que es desconocido pero no solamente hay personas desconocidas hay muchas cosas que son desconocidas que son extrañas para nosotros cuando vemos algo por primera vez nos asombramos nos asombramos y decimos ¿qué es esto? si alguien está practicando algo que no no está en armonía con nuestras costumbres con nuestra cultura lo vamos a ver como algo extraño y los seres humanos en ese sentido somos malos y crueles porque muchas veces no solamente rechazamos lo que consideramos extraño sino que generalmente nosotros o nos burlamos y a veces tratamos mal lo que pasa con los extranjeros Estados Unidos es un país de extranjeros es el mundo en una nación y todas las emigraciones que han venido en los diferentes tiempos en la historia de esta nación han sufrido han tenido que pagar un precio ahora nos está tocando a nosotros pero los que vinieron antes de nosotros también sufrieron el prejuicio el rechazo y nosotros nos enojamos cuando aquí tratan mal a los extranjeros pero nosotros también en otros países tratamos mal a los extranjeros los países que hacen frontera una vez yo le pregunté cuando yo comencé a viajar a Argentina y a Chile yo pregunté a un pastor argentino como es la relación de ustedes con los chilenos y su respuesta fue yo le doy gracias a Dios por esa cordillera de los Andes diciendo porque nos divide de los chilenos y aunque lo dijo aparentemente en forma de broma yo comencé a percatarme de el problema que hay con los países que hacen frontera los peruanos los ecuatorianos hubieron guerras y hay cierto grado de tensión los dominicanos que tanto critican a los otros menosprezan a los a los haitianos y para un dominicano el haitiano es lo peor que hay sin embargo todos los haitianos que yo conocí en mi niñez era gente noble linda buena trabajadoras pero el prejuicio y el temor a lo extraño a lo de afuera siempre nos causa un efecto a nosotros nosotros enseñamos a los niños a no hablar ni relacionarse con los extraños enseñamos para proteger a los niños nosotros nosotros les enseñamos a no relacionarse o hablar o seguir a un a un extraño ahora miremoslo desde el punto de vista bíblico y vamos a estudiar un poquito acerca de esto yo yo dije que un extraño es un extranjero un desconocido alguien de afuera alguien lejano otro alguien que no es afín alguien que es ajeno a nuestra cultura nuestra forma de ser y pensar en el caso de Dios por ejemplo voy a poner algunos ejemplos Dios hizo un pacto con Israel y Dios prohibió que Israel se alejara de todo lo que era extraño por ejemplo hay capítulos completos en el Pentateuco donde Dios habla de las costumbres cananeas eran costumbres inmorales idólatras cosas aberrantes y Dios hace una lista tremenda y de hecho gran parte de los mandamientos eran mandamientos que estaban que eran contrarios a las prácticas cananeas Dios habla de las abominaciones cananeas y prohíbe a su pueblo practicar esas cosas que eran extrañas y Dios por ejemplo voy a decir algunos textos no tienen que proyectar solamente es para introducir Dios prohibió por ejemplo que los los extranjeros o sea los extraños se acercaran al santuario de Dios Dios prohibió que los extraños no podían quemar el incienso naturalmente en el contexto está hablando de los sacerdotes solamente los sacerdotes podían quemar incienso no lo podía hacer nadie del pueblo quiere decir que en ese aspecto en ese contexto aún los de Israel eran extraños con relación al sacerdocio porque no estaban autorizados a hacer ciertas cosas que solamente los sacerdotes podían ejecutar por ejemplo Dios prohibió que los extraños se acercasen al altar aquí tengo los textos pero no viene el caso ustedes lo saben Dios prohibió a Israel adorar dioses extraños por ejemplo en Éxodo capítulo 20 cuando Dios habla de los mandamientos el primer mandamiento dice no tendrás dioses ajenos delante de mí no te harás imagen de ninguna semejanza de cosas que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte celoso que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación ahí cuando habla de dioses ajenos dioses extraños en otras palabras tú solamente conoces un solo Dios el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob todos los demás dioses son extraños para ti son raros son desconocidos deben estar lejos de ti por ejemplo yo tengo hay un montón de textos donde Dios prohíbe a Israel adorar acercarse y practicar el culto de dioses extraños pero voy a leer un solo texto solamente vamos a proyectar el Salmo 81 9 puede resumirme todo no habrá en ti Dios ajeno ni te inclinarás a Dios extraño noten ustedes que es lo mismo ajeno y extraño ajeno es lo que no es mío lo que no me pertenece lo que está distante de mí eso es ajeno es lo mismo que extraño por ejemplo Dios cuando habló del matrimonio prohibió a los hijos de Israel casarse con extraños extraños eran aquellos que pertenecían a otras naciones y Dios dice porque porque esos extraños te pueden llevar a adorar también a dioses extraños los extraños te pueden llevar a cosas extrañas eso quiere decir escuchen que no solamente nosotros rechazamos lo extraño sino también Dios rechaza lo extraño rechaza a los dioses extraños le dijo a Israel que los extraños los que no estaban en el pacto los que no pertenecían al pueblo de Dios no podían acercarse al culto a menos que no se circuncidaran y entraran en el pacto entonces podían los extranjeros hacerse parte de la nación hebrea a través de la circuncisión que era la señal del pacto sino traten bien a los extranjeros cuídenlos ayúdenlos pero mantenga la distancia no asimilen sus culturas sus costumbres lo extraño no necesariamente es malo pero en el contexto que estamos hablando nosotros vamos a ver que bíblicamente la palabra extraño tiene una connotación espiritualmente negativa por ejemplo vamos a leer algunos pasajes el salmo 54 3 dice porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida no han puesto a Dios delante de sí noten ustedes aquí que aquí la el término extraños no solamente es un extranjero un desconocido aquí está relacionado con una conducta diferente a la conducta de Dios porque extraños se han levantado contra mí aquí los extraños son adversarios y hombres violentos buscan mi vida quiere decir que él aquí está considerando a esos hombres extraños como que eran adversarios enemigos y eran violentos y buscaban su vida eran criminales y dice no han puesto a Dios delante de sí en otras palabras no tienen a Dios no siguen a Dios no obedecen a Dios miren la connotación aquí de la palabra de de los extraños aquellos que que no buscan a Dios que son violentos que nos persiguen otro pasaje en el salmo 144 vamos a leer los versículos 7 y 8 dice aquí envía tu mano desde lo alto Dios habita en lo alto redímeme y sácame de las muchas aguas las muchas aguas ahí habla de las tribulaciones cuando pases por las aguas yo estaré contigo por los ríos y no te negarás entiende el diluvio era juicio muchas veces las aguas representan cosas buenas el Espíritu Santo es agua la palabra es agua pero tiene también la connotación negativa aquí las muchas aguas David decía me estoy ahogando cuando hablando de que no puedo hacer pie que estoy hundido hablando de las aguas es la misma el mismo significado connotación aquí sácame de las muchas aguas o sea de las tribulaciones y las tribulaciones aquí él las atribuye a los extranjeros de mano de los de los hombres extraños es lo mismo que leímos en el Salmo 53 aquí los extraños son violentos persiguen no buscan a Dios y atribulan al pueblo de Dios leamos el versículo 8 y el 11 cuya boca habla vanidad no tengo ustedes aquí está relacionando los extraños que no buscan a Dios que son violentos que son adversarios y dice ahí que producen tribulaciones cuya boca habla que cosa vanidad y cuya diestra diestra de mentira ya esto no es lo mismo que simplemente un extraño aquí para aquí habla de lo que es extraño con relación a la naturaleza de Dios con relación al plan de Dios con relación al propósito de Dios porque extraño puede ser cualquier cosa y cualquier persona pero aquí en el contexto está hablando de lo extraño que es lo que no se parece a Dios lo que no tiene comunión con Dios lo que no está en armonía lo que no es conforme a Dios como los extranjeros paganos que se convierten en enemigos porque en enemigos porque justamente nos persiguen a los justos y a los santos porque son enemigos de Dios y de todo lo que es de Dios miren el once dice rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños otra vez cuya boca habla vanidad lo mismo y cuya diestra es diestra de mentira Dios es un Dios de verdad aquí en el contexto los extraños andan en vanidad y en mentira nos rechazan porque seguimos a Dios nos persiguen porque son enemigos de Dios entonces aquí vemos como la Biblia presenta y cuando lleguemos al texto al final que vamos a estudiar vamos a a entender mejor lo que Dios nos quiere nos quiere decir muy bien entonces seguimos para que podamos entender la Biblia también habla en el libro de los proverbios de la mujer extraña vamos a leer algunos pasajes para que lo entendamos leamos el proverbio capítulo 2 del 16 al 19 proverbio 2 16 al 19 están conmigo estamos estudiando la palabra para luego sustraer el mensaje aunque estamos aplicando simultáneamente dice serás librado de la mujer extraña según los proverbios quien es una mujer extraña de la jena que halaga con sus palabras parense ahí está hablando de una mujer adúltera está hablando de una mujer seductora la seducción el adulterio y la fornicación son prácticas extrañas y Dios mientras estudiaba este tema me dijo no solamente es extraño lo desconocido lo peor es lo extraño que es conocido por ejemplo todos conocemos el adulterio pero el adulterio es extraño a la vida de Dios todos conocemos la fornicación pero la fornicación aunque la conocemos la vemos todos los días debe ser extraña para nosotros porque es ajena a la vida de Dios es contraria a la vida de Dios y esta la mujer extraña es la mujer que aunque tiene un marido anda buscando a otros maridos y aunque eso desde el origen del hombre hasta hoy es lo que más se practica la infidelidad pero para Dios esa práctica es pecado y todo lo que es pecado es extraño el pecado es extraño a la vida de Dios porque no comulga con Dios no se parece a Dios no está de acuerdo al carácter de Dios a la imagen de Dios a la naturaleza de Dios al sentir del corazón santo de Dios entonces están viendo estamos entendiendo lo que es extraño sigamos el texto miren la cual abandona al compañero de su juventud o sea deja a su marido y se olvida del pacto de su Dios en otras palabras nosotros también cuando nos apartamos de Dios actuamos como extraños cuando alguien practica el pecado un santo practica el pecado y anda en la carne no en el espíritu está viviendo una vida extraña ajena a la vida de Dios diferente a la vida de Dios entonces todo lo que no está no es conforme a Dios es extraño extraño no es aquello que nos asombra porque es diferente wow que es esto nunca he visto esto no Dios está hablando de cosas muy conocidas que son extrañas muchas veces lo más extraño es lo más conocido y y y Salomón le dice a los jóvenes a los hombres huyan de la mujer extraña la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios o sea del matrimonio sigamos con el 18 por lo cual su casa está inclinada a la muerte eso es todo lo que es extraño está inclinado a la muerte y sus veredas hacia los muertos wow fuertes el 19 porque no tenemos mucho tiempo todos los que a ella se alleguen a la mujer extraña no volverán entran en un viaje sin regreso ni seguirán otra vez los senderos de la vida porque andan en muerte Pablo habla mucho de la fornicación y mucho de la lascivia y de la perversión sexual todas esas cosas son extrañas a la vida de Dios y así lo considera Dios hay otros textos y muchos textos que hablan de la mujer de la mujer extraña vamos a leer el vamos a leer capítulo 5 versículo 20 para abreviar y no leer mucho porque hay muchos textos que hablan de eso y por qué hijo mío andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña párense ahí por qué hijo mío mira la ternura de Dios y habla a los hombres y a las mujeres y por qué hijo mío andarás ciego con la mujer ajena en este contexto ciego es aquel que no puede ver lo que ofende a Dios ciego es aquel que no prevé las consecuencias de casarse con lo extraño de darle corazón a lo que es extraño de tener comunión con lo que es extraño como dice Pablo qué relación tiene Cristo con Belial qué relación tiene la luz con las tinieblas qué relación tiene el culto de Dios con los ídolos de esas cosas aunque los corintios conocían los cultos paganos porque ellos antes practicaban esas cosas Pablo dice cuando ustedes eran gentiles andaban en la vanidad de vuestros sentidos cuando éramos gentiles para los judíos gentil es todo aquel que no es judío ese es el contexto bíblico de gentil el que no es judío y Pablo dice cuando ustedes eran gentiles quiere decir que ya no somos gentiles somos israelitas hijos de Abraham herederos de acuerdo a la promesa del pacto ya no somos extranjeros ni advenerizos no somos extraños somos de la familia de Dios somos ciudadanos del reino de los cielos amén conocemos a Dios y Dios nos conoce a nosotros y nosotros conocemos a todos los que viven a Dios cuando usted se encuentra con una persona piadosa usted se identifica y usted se impresiona y dice aunque yo lo he visto esta es la primera vez que lo veo este es mi hermano como me identifico me impresiona como ama Dios como respeta a Dios como teme a Dios y su corazón se liga con esa persona y no es un extraño para usted aunque sea aunque sea oriental aunque sea de donde sea aunque abra otro idioma aunque usted solamente distinga una sola palabra usted dice lo único que entiendo de ese idioma es que ese hermano dice aleluya ¿saben por qué? porque aleluya es una palabra que en todos los idiomas es aleluya amén porque viene del hebreo alabado sea ajá alabado sea el Señor nuestro Dios dice conoce Jehová a los que son suyos Jehová conoce a los que no tú no eres un extraño para Dios porque naciste de nuevo conoce Jehová a los que son suyos pero dice apártese de iniquidad todo aquel que invocare su nombre porque cuando usted amén es conocido de Dios pues se Pablo no es tanto que ustedes conocen a Dios sino que son conocidos de Dios cuando somos conocidos de Dios tenemos que apartarnos de la iniquidad porque toda iniquidad es ajena a la vida de Dios ajena totalmente recuerdan ustedes en el Edén el árbol de la ciencia del bien y del mal Dios le dijo a nuestros padres ustedes pueden comer de todos los árboles menos ese en ese árbol hay algo desconocido que yo no quiero que ustedes sepan y es el mal yo no quiero que ustedes conozcan el mal quiero que se queden con el bien no les conviene conocer el mal pero hay alguien allá arriba que comió del árbol y lo bajaron y ese vino a seducir a nuestros padres el apóstol Pablo dice temo que como la serpiente sedujo a Eva la serpiente también nos tiente a nosotros y nos aparte de la simpleza de Cristo entonces Eva cayó porque el diablo logró despertar sed y hambre y curiosidad por lo desconocido cuantas veces exploramos lo desconocido porque la curiosidad nos lleva a querer conocer lo desconocido pero Dios que nuestro padre así como usted le dice a un niño no te relaciones ni hables ni converses con un extraño así Dios le dijo a nuestros padres no coman de ese árbol ese árbol tiene algo desconocido para ustedes que no se despierte lo que hay ahí pero Dios no puso el árbol ahí para que sea una tentación sino para que sea una prueba de obediencia ese árbol representaba los diez mandamientos representaba toda la Biblia o sea era una prueba sencilla de obediencia si tú eres capaz de obedecerme en algo tan sencillo como no tocar ese árbol tú vivirás para siempre ese árbol en un sentido tenía algo extraño y el diablo hizo que Eva mirara el árbol codiciable para alcanzar sabiduría y lo que se despertó en Eva es lo que se despierta en nosotros hay personas que si hubiesen estado en el Edén caen primero que Eva porque son curiosos todo lo quieren saber todo lo quieren probar algunos dicen el que no prueba no aprende yo prefiero no aprender pero no exponerme porque yo soy de Dios y para el apóstol Pablo dice todo me es lícito pero no todo conviene tengo una libertad condicional a mí todos los presos que tienen libertad condicional esas palabras se tienen que comportar de cierta manera yo soy libre pero yo tengo reglas para de conducta que me estableció Dios y me dice no toques ese árbol no toques aquello todo lo que es ajeno a mi vida no lo toques porque tú eres tú has nacido con mi naturaleza espiritual tú tienes mi imagen mi carácter tú tú vives mi propósito tú eres un pueblo distinto amén amén a mí solamente y a ti nos es lícito lo que es de Dios todo lo que es de Dios es lícito yo no tengo que andar explorando el árbol de la ciencia de bien y del mal porque yo tengo el árbol de la vida y Cristo es vida y lo que recibo de Él es vida y vida no es extensión de años vida es el carácter de Dios esta es la vida eterna que te conozcan a ti el solo Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado vida es conocer a Dios vida es ser como Dios vida es recibir todo lo que es Dios no necesito lo extraño no necesito una mujer extraña tengo uno en mi casa que la conozco por eso Dios nos manda a conocernos primero para casarnos eso que se casan rápido se casan a veces con extraños y extrañas aunque te estés quemando llama a los bomberos pero espera la fecha del matrimonio de acuerdo al plan de Dios amén porque yo les he dicho a ciertas hijas espirituales que me han dicho mire mire padre yo estoy mirando a fulano y a perencejo les he dicho abóbalo en singular hija no puedes equivocarte en eso te puedes equivocar en el auto te puedes equivocar en el vestido te puedes equivocar en lo que vas a estudiar pero ahí no te puedes equivocar porque en el matrimonio se entra y nunca se sale no porque es una cárcel sino porque es un yugo porque se ríen como se llama el matrimonio relación conyugal conyugal significa que tiene un yugo a mí los yugos le ponen el madero a los bueyes a los dos a mí ese es el matrimonio un yugo dice Pablo no se junten en yugos desiguales con los infieles es un matrimonio es un yugo por eso la palabra conyugal ahora no ahora queremos ser tan liberados que no queremos yugo queremos queremos arar pero separados porque me tienen que poner a mí el yugo para yo andar con mi esposo o con mi esposa no yo prefiero que él are por allá y yo por acá lo que yo gano es mi dinero donde yo voy lo decido yo a mí nadie me pregunta nadie me tiene yo no soy una niña para que me estén diciendo donde vas porque viniste o un niño no, 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 no es que cuando usted se casa usted se en yuga usted va a arar en la misma dirección porque no puede salir uno para California y otro para la Florida tiene que andar en el mismo surco y el que no entiende eso no se debe casar ni es idóneo para un matrimonio el matrimonio es una relación extraña para aquellos que no conocen lo que es el matrimonio el pacto de Dios como dice ahí cuánto nos ilustra la palabra de Dios cuánto aprendemos un ratito con Dios muy bien hay de aquellos que andan en pos de lo extraño acuérdense que extraño no necesariamente vimos en lo desconocido hay cosas muy conocidas que son muy extrañas usted dice ese pastor está actuando extraño este hermano está actuando extraño que significa está haciendo algo raro incorrecto que no le corresponde que no tenga armonía con su llamamiento con su naturaleza espiritual sigamos con con los extraños miremos lo que dice Proverbios 11 15 Proverbios 11 15 dice con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño más el que aborreciere las fianzas vivirá seguro párense ahí ¿sabe qué significa ahí? ahí dice con ansiedad será afligido el que sale como fiador de un extraño es que usted va va a hacer un depósito en el banco y viene alguien y le dice por favor ayúdame necesito un préstamo para comprar mi casa y no tengo quien me firme tú tienes dime cuánto tú ganas dime si tú cualificas para que tú vengas a firmar aquí el contrato porque hoy es el último día y si yo no busco alguien un fiador no me van a dar el préstamo usted viene de tonto ay Cristo es amor Dios me manda ayudar a la gente déjeme firmar ahí con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño más el que aborreciere las fianzas vivirá seguro una cosa que yo quiera a mi vecina como amiga y otra cosa que yo la quiera como esposa decía un profesor mío en la universidad cuántos tontos hay en la tierra estaba viendo la noticia de una mujer taparon la cara porque era una tonta y no quería dar la cara de que tuvo un problema con su esposo se separaron y comenzó a buscar perfiles en el internet y ustedes saben cómo son los perfiles perfiles que no te enseñan la cara sino la cara de otros el perfil te ponen una treta bonito yo soy este y no es él es más feo que la palabra sovaco o que la palabra suegra no, no, no es una broma cuidado mucho cuidado ¿qué pasa con esta señora comenzó a relacionarse con alguien por el internet naturalmente al principio poesía sin ti vida no habría ni estrellas ni poesía sin ti el alma que vacía por eso de rodillas ante el altar con palabras sencillas les quiero por ti rogar y darle gracias al cielo porque con su poder me ha dado una mujer como tú y por ahí siguen sin ti vida no habría ni estrellas ni poesías amor es el pan de la vida amor es la copa divina y por ahí se van palabras bonitas que duermen pero son palabras extrañas porque tienen una mala intención hay cosas bonitas con malas intenciones y es extraño tus palabras son bonitas tu intención es oscura hay tinieblas en tu motivación y sucede que mandó comenzó a mandar flores y dijo ahí gasté 10 dólares en flores 20 dólares ya llevo 100 en flores y la mujer dice vale la pena invertir 100 y después comenzó a pedirle dinero que mira que tengo una hija que tengo que dar un regalito que no tengo consígueme 300 dólares y fue subiendo subiendo y a lo último ya creo que la suma eran 16 mil dólares y le decía voy en tal vuelo iba al aeropuerto y no llegaba perdóname la última hora que fue que me pasó algo y no pude llegar santo Dios y era una mujer pobre tomó prestado a Raimundo y a todo el mundo todos los familiares la quebraron quebradita confiando en extraños y saben que cuando yo escuché aquello me dio un enojo pero bien pero no con el engañador sino con la tonta esta no de verdad saben que a mi me produce más enojo con los engañados que con los engañadores así pasa espiritualmente cuando yo veo gente tan tonta que pasa la vida entera escuchando palabras de Dios y viene un tonto y le dice tres palabras como saben que las ovejas no siguen a los extraños no hemos llegado ahí todavía como puede alguien ser tan tonto cuantas veces se ha dado el caso de personas que llegan y lo encuentran alguien en la calle y le dicen mire perdóneme señor o señora mire yo soy un inmigrante yo pues sucede que jugué la lotería y me saqué mire 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 cien mil dólares mire mire busque el número en el periódico y me lo saqué pero que pasa no puedo cambiarlo porque no tengo papeles mire son cien mil si usted me busca diez mil yo le doy billete porque total yo no puedo hacer nada con los cien mil y sale como corderita espéreme que voy para el banco ay ay me da enojo usted no le enoja porque mientras hayan tontos habrá engañadores se acaban los tontos se acaban los engañadores son tan tontos si a mi se me hace trabajo creer en los conocidos que será lo desconocido mi esposa me dice tu pareces que viste muchas películas cuando niño yo es si yo vi muchas películas me vi en un barrio tremendo donde donde se conocía la astucia y las intenciones pero después de eso me convertí al Señor y ahora el Señor me abrió la mente con su sabiduría y soy profeta como no voy a discernir el engaño escuchenme para huir del engaño no hay que tener discernimiento sino sabiduría porque usted no necesita discernir dice que las ovejas corren de los extraños eso es sabiduría sabiduría ay Señor dame discernimiento a ver si que voy a decidir no no es discernimiento son dos pies para correr sabiduría sabiduría en otras palabras como va a tomar una decisión para seguir algo extraño a un extraño y cosas extrañas y que lo dice en el internet ay San cuantos casados por internet cuantos ahorcados por internet cuantos navegando y se han ahogado por el internet tontos muchos tontos los vivos los engañadores viven de los tontos están ingenuos la gente que no conoce a Dios uno lo entiende pero gente que es que pasa la vida entera pasan sentados en los bancos en las sillas de la iglesia aprendiendo de Dios que pasa uy los fiadores de extraño proverbios 20 16 quítate oigan bien quítale su ropa al que salió por fiador de extraño y toma prenda del que sale fiador por los extraños saben ustedes posiblemente la idea era por aquellos días cuando usted tomaba un préstamo tenía que lo que usted tenía era su túnica usted se ha déjalo desnudo si usted va a poner como garantía su ropa porque confía en un extraño mejor desnúdese porque está exponiendo la única ropa que usted tiene quítale su ropa al que salió por fiador de extraño y toma prenda del que sale fiador por los extraños pobrecitos miren mis hermanos mayordomía es no ser fiador ni de los extraños ni de los conocidos eso de que firme acá que si yo no puedo pagar tú pagas eso cuídese cuídese porque hay riesgos desconocidos usted no sabe si esa persona va a pagar o no porque no puede pagar quizás tiene buena intención pero con buena intención no se paga un préstamo entonces es sabio el que no se arriesga el que no se expone es buen administrador el que administra con sabiduría amén seguimos ya saben ustedes cuando Dios quería castigar a su nación Dios le dijo te voy a entregar en manos extraños le dijo a Israel y tú no vas a conocer ni el idioma son personas que hablan lenguajes extraños para ti y te voy a llevar allí donde tú no conoces a nadie donde tú no sabes la cultura donde te van a enseñar a adorar otros dioses dioses extraños y era eso Dios hablaba como un castigo para la nación de Israel escuchen en Colosenses 1.21 vamos a ponerlo ahí Colosenses 1.21 dice y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños que éramos en otro tiempo y enemigos en vuestra mente haciendo las malas obras ahora os ha reconciliado Dios nos ha reconciliado como éramos antes extraños y enemigos pero ahora hemos sido conocidos por Dios ¿saben ustedes por qué somos conocidos por Dios? no solamente porque Dios se reveló sino porque tú naciste de Él en el Espíritu porque Dios es Espíritu y tú naciste del Dios Espíritu y tú tienes la vida espiritual por eso los verdaderos adoradores adoran al Padre en Espíritu porque nacieron en Espíritu y Pablo habla de servir a Dios en Espíritu y los que nacen de Dios le sirven a Dios y acuerdan a su naturaleza porque Dios es Espíritu y el hombre espiritual todo lo disierta en Espíritu porque el Espíritu es su naturaleza todo lo juzga en el Espíritu todo lo compara con el Espíritu y si no se le parece al Espíritu lo rechaza huye de esas como dice Pablo Timoteo hombre de Dios huye de estas cosas huye de lo extraño éramos enemigos y éramos extraños pero hemos sido reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo vamos a leer vamos a ahora entrar un poquito más profundo vamos a leer en el Salmo 69 7 y 8 Salmo 69 7 y 8 más profundo todavía dice porque por amor de ti he sufrido afrenta es un Salmo mesiánico está hablando de Jesús porque por amor de ti he sufrido afrenta confusión ha cubierto mi rostro escuchen el 8 extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre párense recuerda de Jesús que dice que sus hermanos no creían en Él wow se crearon con Él pero no creían en Él claro después conocieron a Jesús y Santiago llegó a ser cabeza de la iglesia y Judas el hermano nos dejó una pistola ahí después fueron seguidores de Cristo y es tremendo ver a Santiago hablando de Jesús Santiago no habla de Jesús diciendo mi hermano Yeshua sino mi Señor Jesucristo porque ya no era el que nació de la misma madre o padre no, 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 no si, dice ¿por qué Jesús llegó a ser un extraño y desconocido para sus hermanos? porque Jesús vivía en una manera diferente a ellos y cuando tú vives diferente la gente dice oye que tipo esta gente del amanecer son raros ¿saben las veces que a mí me han catalogado de raro extraño? yo predico un sermón una vez en cierta congregación en cierto país en República Dominicana para decirlo donde un apóstol y después vi al pastor en un restaurante aquí en Queens con su esposa ya me ha pasado como 10 años y me dice usted todavía sigue creyendo en aquel sermón que nos predicó porque fue tan duro el sermón y yo le dije ahora es que lo creo más todavía creo no sé si fue los hijos de Sarvia que les prediqué o uno de esos mensajes poderosos que usted le llevaban a las 10 piedras porque si usted no cae con la primera la segunda la décima usted no es del reino nos ven como extraños la gente me dice yo pregunté en Nueva York por ti por tu ministerio oye tienen un concepto altísimo de ti cuánto te respetan en la ciudad digo yo me respetan hablan bien de mí pero pero dicen Arradamés manténlo lejos es verdad me manifiestan mucha deferencia mucho respeto y hablan de mí como un siervo de Dios pero no me quieren en su grupo ¿por qué? porque soy extraño soy extraño son cosas raras estoy poniendo esto como ejemplo porque cosas tan básicas como consultar a Dios es extraño wow muy extraño y hay otras cosas que no hacemos porque para nosotros ofende a Dios pero la Biblia lo dice pero para ellos son cosas extrañas entonces los hermanos de Jesús lo desconocían cuando usted se convirtió al Señor su esposo le decía mujer solamente te falta que te lleve a la cama para la iglesia tú lo has tomado tan a pecho es que a Cristo hay que tomarlo en el pecho con el corazón y la mujer cristiana con paciencia le dice yo no sé lo que lo que tú haces tanto tiempo en esa iglesia y tantos días y la mujer sabio le dice si tú conocieras el don de Dios y quién es el que nos da agua tú dirías voy para allá a ahogarme en los ríos de agua viva aleluya y cuando el esposo se convierte le dice a la esposa ahora yo te entiendo mi amor yo no te entendí y ahora yo sé lo que hay aquí ahora yo sé ahora yo no creo por lo que tú me dices ahora soy yo el que voy a traer la cama y los muebles para acá amén porque ahora yo conozco a Dios ahora Dios no me extraño para mí ni las cosas de Dios son extrañas para mí escúchame muy bien ahora yo quiero que vayamos al texto original saben ustedes Jesús le dijo a los fariseos en su tiempo ustedes no ustedes no son de mis ovejas ustedes ni siquiera conocen mi lenguaje lo que yo hablo es extraño para ustedes pero yo no tengo mucho tiempo para entrar en esos temas así que voy a capítulo 10 de Juan y vamos a a sustraer las enseñanzas rápidamente allí Juan vamos a leer el versículo el versículo 5 muy bien escuchen ahí bueno comencemos con el 1 rapidito para que vean ahí de cierto de cierto os digo el que no entra por la puerta en el redir de las ovejas sino que sube por otra parte es ladrón y salteador ay 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 escuchen mi amados que usted piensa de alguien que a medianoche está saltando por una verja o un muro usted dice wow es un ministro de Dios que hombre generoso este usted dice a la medianoche no me digas que tiene una buena intención brincando por encima de un muro de una verja miren el contexto Jesús está hablando de los que vinieron antes de él maestros rabinos que eran ladrones y salteadores que brincaban por encima cuando usted trata de tomar una oveja que pertenece a otro redil y usted se brinca por encima del pastor y comienza a persuadir lo que deje de su iglesia para que venga aquí usted es un ladrón y robador porque esa oveja no es suya ni es nuestra es de aquel pastor a quien Dios le asignó esa vida y usted está actuando como un extraño porque esa no es la conducta de Dios porque cada persona las iglesias son son rebaños son rediles del Señor y son como familias son como casas espirituales es un pecado bien grande delante de Dios saltar por la autoridad de un pastor de una iglesia y robar miembros para que vengan a un lugar que no es el suyo son ladrones porque son ladrones porque no entran por la puerta los ladrones brincan por otro lado los que son de Dios vienen de frente porque la verdad no actúa escondidamente el que es de la luz se expone a la luz para que se sepa que sus obras son hechas con buenas intenciones en Dios pero el que es de la mentira anda en tinieblas y no quiere que la luz lo enfoque toda conducta rara extraña escondida no no participa de la verdad porque la verdad no actúa escondidamente la verdad va de frente con honestidad con franqueza sin ocultar intención los ladrones y robadores son extraños su conducta es extraña yo viajo desde China Argentina hasta España nunca he tenido un problema con una iglesia porque eso es respetuoso Dios me enseñó eso yo no tengo una sola relación con un anciano de iglesia de ninguna iglesia en el mundo porque porque yo me relaciono con los pastores el ladrón viene por detrás yo voy a los pastores que es son las cabezas de las iglesias yo no hago nada con predicar un mensaje a una iglesia y que toda la iglesia acepte el mensaje y el pastor no entonces que yo hago estoy estoy separando a las ovejas del pastor y estoy confundiendo a todo el mundo yo voy donde el pastor y se pasó a recibir el mensaje él se lo da a la iglesia Jesús cuando hizo el milagro de los panes y los peces dice recojan lo que sobró miren él tomó los panes y los peces los bendijo lo pasó a sus discípulos y los discípulos a la gente dice y en ese mismo orden regresó de la gente a los apóstoles de los apóstoles a Jesús el apocalipsis el apocalipsis comienza diciendo la revelación de Dios que le dio a Jesucristo y que Jesucristo se lo dio al ángel de la iglesia y la iglesia se lo dio saben ustedes que decimos los mensajes de Dios a las iglesias no eran las iglesias escribe al ángel de la iglesia de la odisea escribe al ángel de la iglesia de Esmirna escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia no dice a la iglesia al ángel y el ángel se lo da a la iglesia Dios siempre viene de frente nunca por detrás amén aprenda a relacionarse de esa manera nunca vaya a la esposa sin pasar por el esposo cuando Eva cayó Dios no fue primero a Eva fue a Adán es más la sentencia que le dio a Eva se la dio a Adán para que se la diga Eva porque Dios Dios no discute con pasajeros siempre va el chofer así dicen en mi pueblo es el orden de Dios acostumbres a ir al orden no vaya al hijo vaya al padre no vaya a la esposa vaya al esposo vaya al jefe vaya al encargado muestre y vaya con diafanidad con transparencia porque usted no es un extraño amén usted es de la luz y el que anda de la luz no se esconde anda con claridad que se vea que mis obras son hechas en Dios y para Dios denle un aplauso al Señor Jesús Jesús habla de ahí de los asalariados también y dice que a los asalariados no les importan las ovejas porque es asalariado el asalariado también es un extraño en el contexto Jesús está hablando que las ovejas de él que él es a la puerta que las ovejas vienen a él que el portero lo conoce el portero no es un extraño ahí en la narración el portero no es un extraño ¿saben por qué el portero no es un extraño? porque conoce al pastor el que conoce al pastor no es un extraño por eso el portero deja entrar al pastor porque sabe que es el dueño del redil el responsable del redil pero los ladrones salteadores son extraños y aún el asalariado un asalariado era una persona que el pastor le pagaba para que ayudara a apacentar las ovejas y veía al lobo y el primero que corría era él y el trabajo de él era proteger a las ovejas y él salía corriendo es un extraño si Dios te mandó a cuidar a la iglesia y tú se le entregas a los verdugos a los criminales a los crueles a los extraños tú eres eso un extraño porque las ovejas nunca se exponen porque las ovejas tienen el precio de la vida de Cristo que murió por ellos amén extraño el ladrón extraño el salteador extraño en el contexto es el asalariado no es extraño el portero porque reconoce al pastor y le da entrada al redil ahora vamos al texto que que estamos estudiando ahora ya terminó la introducción ahora viene el mensaje sabe que la introducción es larga porque estudio estudio y después vengo a aplicar ahora viene la aplicación entiendan ahora el mensaje vamos a leer el cuatro para que vean dice cuando ha sacado fuera todas las propias va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz diga el pastor no es extraño para las ovejas ni las ovejas son extrañas para el pastor ambos se conocen el pastor conoce a las ovejas las ovejas conocen al pastor por eso las puede sacar dice porque conocen mi voz y dice que conocen la voz y le siguen más al extraño no seguirán sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños ahí en el contexto dice mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco y ellas me conocen escuchen hermanos me han oído a mí voy a hablar de dos ilustraciones que me ministraron a mí y que me han escuchado en otros mensajes pero viene el caso acá yo una vez leí en un libro que un periodista estaba en cierto lugar de África donde él no entendía nada del idioma y vio un pastor que tenía miles y miles de ovejas y hablando con alguien que él conocía y que hablaba inglés le pregunta estoy viendo al pastor cómo se comportaba su conducta en el red y no entendía algunas cosas y el nativo le dice sabes que ese hombre es analfabeto no sabe contar cómo no sabe contar no seguro si no no sabe no sabe nada ese hombre no sabe ni cuántos son dos más dos dice cómo puede cuidar miles de ovejas si no sabe contar pues no sé ve pregúntale y se ven para que tú me traduzcas y fue donde el pastor le dice me acaban de decir que usted no sabe contar no no sé contar y dígame una cosa usted tiene miles y miles de ovejas aquí cuando se le pierde una cómo usted sabe que se le perdió si usted no sabe contar dice ah señor por la cara de la que se me perdió eso es verdad yo no lo he inventado dice la cara pero si todas son iguales con los ojos salidos y la mayoría son blancas cómo que usted dice que que usted las conoce que usted por la cara de la que se me perdió dice señor para usted es extraño para mí no son mis ovejas yo las cuido por muchos años ellas me conocen y yo sé cuando me falta una yo no tengo que saber contar simplemente por la ausencia de la que está ausente valga la redundancia yo sé que falta una yo no tengo que contar son mil ay tengo 999 me falta una no, 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 no por la cara de la que se me perdió el señor te conoce por cara por corazón por tu entrada y por tu salida pastor conoce bien bien muy bien a sus ovejas por la cara por el corazón nadie te ha estudiado más que tu señor y tu dios y tu padre te conoce muy bien conoce tus debilidades y tus fortalezas conoce sentir de tu corazón tus vacíos tus carencias tus tristezas él está contigo cuando tú estás mojando tu cama tu almohada con tus lágrimas él está allí contigo el buen pastor la vida da por sus ovejas ese es Jesús el hijo de Dios el hijo de Dios estábamos en cierto lugar de España y el pastor nos estaba paseando y habíamos unos cuantos pastores y mi esposa que yo a ella le digo que si hubiera estado en el Edén cae primero que Eva porque es bien curiosa ella dice que el que el que no pregunta no aprende ella dijo wow que campos lindos ahí me gustaría ver a un pastor con ovejas y el pastor que nos guiaba pastor de iglesia compañero dice mira por aquí cerca hay muchos pastores y unas cuantas millas habían allí pastores que estaban pastando las ovejas y vimos uno que tenía muchas ovejas entonces nos acercamos los saludamos como era en España hablaba castellano y hablamos comenzamos a hacerle preguntas acerca de las ovejas y nos dábamos cuenta que el pitaba y cuando el pitaba tenía un sonido que cuando el pitaba ellas estaban todas comiendo cuando el pitaba todas hacen así y lo miraban dice hágalo otra vez después de un rato y le dice alguien del grupo óigame yo creo que ya yo puedo oír ese sonido me presta el pito el silbido y dice si, si, si como y trató de imitarlo lo más que pudo y pitó y las ovejas yo lo vi yo lo vi dice yo no puedo entender mire señor yo di casi en el mismo tono suyo señor no es el mismo tono ellas conocen el silbido hágalo otra vez pipip wow y yo dije wow cuánto conocen las ovejas al pastor ven desde que yo tengo dos hijos y desde que eran niños yo me vino una estrategia por si acaso un día estaban perdidos y yo les dije hijos cuando ustedes escuchen este pito ustedes saben que es su papá a veces estábamos en un mall y yo me escondía y pitaba mami por ahí está papi por ahí está papi y a veces yo llego a mi casa y me pongo hasta por allá en el ático allá y yo entro pitando dice mi amor llegaste ya conocen el pito mío es que yo soy pastor tengo que tener un silbido oiganlo bien si lo oyen por ahí un humor saben que el pastor es ahí no me sale muy bien porque tengo la boca reseca pero sale muy bien porque yo estoy entrenando a mis hijos para que conozcan el silbido de su papá escuchen ahora las enseñanzas aquí estas son las enseñanzas que el Señor me dio para ustedes primera enseñanza al extraño no seguirán sino que huirán de él oigan bien oigan bien la naturaleza el instinto de una oveja cualquier oveja más las ovejas de Cristo es que no solamente conocen la voz del pastor sino que conocen la voz que no es del pastor y cuando oyen una voz extraña en vez de salir al pastor corren por el otro lado ahí dice mis ovejas oyen mi voz y me siguen pero cuando oyen la voz de los extraños no reconocen esa voz y huyen escúchame si tú cuando oyes la voz de Cristo no vienes a él tú eres un extraño y si tú oyes la otra voz del diablo del mundo y cuando tú la oyes tú vas a esa y tú sigues esa voz entonces tú tú eres una oveja extraña las ovejas extrañas saben cuáles son las que siguen a los extraños saben por qué las ovejas extrañas son las que siguen a los extraños porque la naturaleza de la oveja es huir de los extraños y seguir solamente al pastor hay personas y eso es bueno entenderlo que venga alguien y se lleve una oveja o se roba una oveja o secuestre una oveja o mate una oveja eso se entiende porque las ovejas son inofensivas pero que la oveja deje de oír a su pastor para seguir a un extraño eso es una conducta extraña porque esa enseñanza de Jesús no solamente está hablando de las ovejas de él Jesús dos veces dice ahí las propias el cuatro miren el cuatro dice cuando ha sacado fuera todas las propias va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz las propias diga las propias las que pertenecen a Jesús las que fueron redimidas por su sangre esas han nacido de nuevo y siguen a Jesús Jesús no es un extraño para ellos el asalariado más adelante dice que huye porque no son propias las ovejas si son propias fue porque las compró con su sangre le pertenecen pagó un precio por ellas por eso las valora las estima y aún está dispuesto a dar su vida por las ovejas escuchen grábense esto es es en contra de la naturaleza y el instinto de una oveja seguir a un extraño si usted se olvida de este mensaje recuerde porque Jesús dijo eso no solamente las ovejas de Jesús huyen de los extraños todas las ovejas yo le puse el ejemplo en España solamente un silbido no oyen ni siguen ni levantan la cabeza cuando la llaman un extraño no saben no reconoce un extraño a menos que una oveja se entretenga comiendo y el pastor se vaya y tenga mucho tiempo comiendo y no se dio cuenta que las demás se fueron y después se pierde y que sale a buscar el pastor el rebaño y no lo encuentra ni al rebaño ni al pastor entonces puede ser que raramente ahí desesperada angustiada asustada se una a otro redil eso puede suceder pero va a estar asustada todo el tiempo porque este es un ambiente que no es el suyo así pasa con cada iglesia cada iglesia es un redil usted debe conocerme a mí y yo debo conocerlos a ustedes y ustedes a los pastores de esta casa no debemos ser extraños para ustedes ni ustedes para nosotros y si usted pertenece a esta iglesia a este redil estoy hablando esto que estoy diciendo se aplica a todas las iglesias que me están escuchando pero yo ahora estoy hablando a ustedes aquí escuchen eso y esto es muy importante si Dios lo hizo parte de este redil usted tiene pastores aquí pastores y usted no debe estar escuchando en el internet a extraños es que está muy bonito es que cuidado que para Eva también el árbol fue codiciable para alcanzar sabiduría tenga mucho cuidado no es que no no es que usted no reciba escúcheme usted puede recibir palabras de otros pero que las palabras sean afines con los pastos que usted come porque si no son los pastos que usted come son extraños usted debe apartarse de eso entonces usted tiene que tener como oveja buen olfato y un yaragoso hay muchos de los discípulos que dicen que la gente dice oye tú te pareces al pastor Fernández me estaba diciendo el pastor el pastor allá en en Charlotte que estaba en un lugar y vino una hermana y le dije lo escucho hablar usted desaparece al pastor Fernández mi pastor y esa hermana hija de un pastor estaba en la iglesia el domingo allá en Charlotte y me llamó la atención porque no solamente es el tono de voz no es el tono de voz Pedro trató de negar a Jesús con malas palabras y le dijeron tú hablas como él ah porque era galileo posiblemente y los galileos tenían un tono de voz pero cuando después del pentecostés decían estos son hombres sin letras como como hablan así ah han estado con Jesús Jesús es su pastor les voy a dar un consejo no trate de sacar a ninguna persona de su redil es un pecado aquí las hermanas de la recepción saben que si alguien llama de otra iglesia a pedir consejo le dicen el pastor una conseja pastor ovejas de otro redil a menos que su pastor no me dé un permiso hay que respetar amados yo no puedo ir a a enseñar a tus hijos tus hijos tienen dos para que los eduquen que son sus padres si respetáramos eso ahora escúchame hay personas aquí y en todas las iglesias que vienen de otras iglesias y cuando llegan acá o llegan a esos lugares dicen wow yo me identifico con esta palabra yo como que pertenezco a esta casa porque las ovejas de un redil no necesariamente todas nacen en el mismo redil pero todas identifican con ese redil tienen la identidad de ese redil aman lo que hay en ese redil gustan de los pastos y de los abrevaderos de ese redil no importa donde hayan nacido porque hay personas aquí que se bautizaron aquí están adorando en otros lugares no importa pero si encuentran afinidad a veces viene ese pastor lo que más extraño aquí en la Florida es que no he encontrado una iglesia igual dice que no hay otras las iglesias no son como como una fábrica de galletas que todas son iguales todas tienen expresiones distintas una misma fe un mismo señor un mismo todo pero hay una diferencia entonces Dios ubica cada oveja en el redil que el quiere y usted debe ser cuidadoso y celoso de no oír voces Dios me plantó aquí y el Dios que me plantó es el que me tiene que llevar a otro redil si el lo decide y eso es aplicable a todos los hermanos que me están escuchando y me van a escuchar porque esto es una gran realidad espiritual sigo con la segunda enseñanza ya dije la primera no siguen ni oyen a los extraños ya dije porque esa es la naturaleza de las ovejas crear una relación con su pastor y no seguir a los extraños las ovejas crean una relación con su pastor han oído tanto la voz que ya reconocen su voz y cuando hablo de la voz no estoy hablando del timbre de la voz del tono de la voz estoy hablando de las enseñanzas estoy hablando de la guianza para donde guía el pastor a las ovejas tercero si una oveja sigue a los extraños es porque no tiene la naturaleza de oveja que se hace una cabra no se ríe pero hay quienes están entre las ovejas son cabras porque tienen cuernos y porque no tienen la naturaleza de ovejas si una oveja sigue a los extraños es porque no tiene instinto o naturaleza de oveja no conoce a su pastor ignora el peligro al cual se expone cuando se extravía tremenda enseñanza si una oveja sigue a los extraños y mire que hay muchas cosas extrañas hay doctrinas extrañas hay cultos extraños hay adoración extraña hay predicaciones extrañas y si usted a usted le ha aprovechado lo que usted escucha aquí usted yo no tengo que estar hablando en contra de nadie saben porque yo no tengo que hablar en contra de nadie porque yo hablo a favor de Dios y el que habla a favor de Dios no tiene que hablar en contra de nadie porque si yo yo le enseño a usted como es la vida de Dios ya yo no tengo que decirles como lo que no es de Dios porque usted conoce la vida de Dios amén un día Dios me sorprendió a mí hace muchos años y me dijo lo siguiente cuantos años tú tienes evangelizando en ese tiempo era yo que daba los estudios bíblicos y preparaba por muchos años por más de 25 años era yo que daba la clase bautismal así que miren las personas que fueron bautizadas todos esos años en 25 años y Dios me dijo cuantos años yo dije en ese tiempo eran como 20 años no me acuerdo yo le dije tantos años Señor y me dice Dios en los años que tú tienes evangelizando tú le has hablado alguna vez a alguien de los que se bautizaron que no adoren a María me sorprendió Dios y yo tuve que ponerme a pensar y dije a María wow yo nunca he hablado que no adoren a María mira Señor no que yo recuerda a nadie yo le he dicho que no adoren a María y me hizo la segunda pregunta alguna vez supiste de alguien que tú bautizaste que siguió adorando a María y yo le dije bueno que yo sepa no Señor y me dice no entiendes lo que te estoy diciendo no entiendo y después entendí me dijo si tú enseñas a la gente el mandamiento al Señor tu Dios solo adorarás y a Él solo servirás y Él solo será el objeto de tu adoración no le tienes que decir que no adora a María a Pedro a San Calarampio a San Martín de la Porra no perdóneme yo me estoy burlando estoy diciendo que si tú le enseñas a la gente que solo hay uno que es digno de adoración tú no tienes que decir no adora a este ni a este ni a este ni a este amén alguien dijo refutar el error es una tarea interminable predica la verdad y el error se disipa nadie va a encender una luz maldiciendo las tinieblas usted tiene que encender la luz y se disipan las tinieblas no hay que atender no hagas no hagas la religión no vaya no coma no vaya no si usted nació de nuevo y se le enseña quien es Dios ya no hay que decirle no hagas no hagas no hagas no hagas no hagas en la ley dice Pablo que la ley en la ley del espíritu dice amor gozo paz paciencia benignidad bondad mansedumbre tolerancia en tales cosas no hay ley sino la ley del espíritu ¿se entiende eso? seguimos con el punto cuatro las ovejas extrañas siguen a los extraños dice las ovejas extrañas siguen a los extraños oiga bien las ovejas extrañas siguen a los extraños las que no son extrañas no siguen a los extraños las ovejas de redil solamente oyen la voz del pastor y les siguen punto cinco es muy importante que haya una relación con el pastor en este caso el pastor es Cristo nosotros los que nos llamamos pastores somos los porteros y dejamos entrar a Cristo para que llegue a ustedes somos porteros él es el pastor así que tenemos que llevar a la gente a ustedes a cultivar una relación con Cristo muy bien cinco o seis así como el hombre impío que vive ajeno a la vida de Dios así son las ovejas que no conocen a su a su pastor y siguen a los extraños ellas son extrañas otro 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 aspecto otra enseñanza su corazón está divorciado de su redil y de su pastor con una oveja sigue a los extraños es porque ya está divorciada de su pastor y de su rebaño generalmente las ovejas que se van de los rediles rediles dicen yo me voy porque esto se daño y se van y no saben que los dañados son ellos muy difícil que lo sepan porque están mirando todo a través de un descontento de una ofensa o de lo que sea yo puse el ejemplo de Eva Eva fue seducida por la serpiente porque habló con un extraño ¿qué pasó con Eva? fue una oveja que dejó de oír a su pastor que era Dios para escuchar a un extraño que era una serpiente nadie yo creo que todos sabemos a las cosas que nos exponemos cuando nosotros nos metemos al internet a seguir a los extraños otro punto la curiosidad nos arrastra a explorar lo desconocido que yo dije la curiosidad cuidado con la curiosidad nos arrastra a explorar lo desconocido otro punto lo desconocido se puede convertir en una seducción o tentación que yo dije lo desconocido se puede convertir en una seducción o tentación cuidado con lo desconocido huye de lo desconocido como huyen las ovejas de las voces que no son del pastor otro punto la mayoría de las veces cuando acudimos a lo extraño o desconocido es por rebelión o porque estamos extraviados lejos de Dios cuando una persona deja al Señor a su redil está confundida confundida otro punto el que se aleja del pastor es porque perdió su dependencia y confianza de él ¿por qué? ¿por qué las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen? porque conocen el amor del pastor por ellas conocen el cuidado del pastor por ellas el interés incondicional del pastor por ellas tienen confianza se sienten seguras siguiendo a su pastor porque sabe que ese no me va a llevar a un abismo a un precipicio me va me va a tirar por allí este solamente me cuida y me mima porque es mi pastor lo voy a repetir el que se aleja del pastor es porque perdió su dependencia y confianza de él la oveja perdió la relación con el redil con el pastor y las demás ovejas entonces sale a buscar un nuevo pastor cuidado y un nuevo redil y nuevos pastos y nuevos abrevaderos está descontento con lo que tiene es como el hijo enojado que dice voy a cambiar de padres desde ahora ya tú no eres mi padre ni tú eres mi madre voy a buscar voy a salir a buscar un padre y una madre otro punto el señor elige escuche el señor elige un rebaño para cada oveja como escoge una casa y una familia para cada hijo suyo eso lo elige el señor otro punto cuando entendemos que nuestro redil es una elección divina entonces por temor y obediencia al buen pastor nunca nos apartaremos del aprisco donde él nos estableció escucharon eso cuando entendemos cuando entendemos que nuestro redil es una elección divina que lo eligió Dios entonces por temor y obediencia al buen pastor nunca nos apartaremos del aprisco donde él nos estableció otro punto cuando amamos nuestras casas valoramos todo lo que lo que hay en esa casa en ese rebaño estimamos las comidas que son los pastizales y también el agua que son los abrevaderos cuando nosotros apreciamos eso nadie nos cambia esa dieta cuando usted ama la comida de su casa usted lo puede llevar a un banquete muy bueno dos o tres días muy bueno pero yo extraño la comida de mi casa porque aunque no sea mejor que esa que usted se está comiendo usted la valora más que esa porque no hay nada mejor que lo de mi casa amén así piensa un hijo de una casa y así piensa una oveja con relación a su redil solamente en el redil que el Señor nos hizo nacer o escogió para nosotros está nuestra edificación y seguridad que yo dije solamente repítalo conmigo solamente en el redil que el Señor en el cual nos hizo nacer o escogió para nosotros solamente en ese redil está nuestra edificación y seguridad otro punto cuando las ovejas se extravían y buscan un nuevo pastor y redil se exponen al peligro de los extraños porque entra en un lugar de extraños otro punto el instinto natural de una oveja es permanecer en su redil y oír y seguir a su pastor cuando sucede lo contrario es una anormalidad peligrosa voy a repetir el instinto natural de una oveja estoy hablando espiritualmente estoy tomando las ovejas naturales para aplicarlo a lo espiritual el instinto natural de una oveja es permanecer en su redil y oír y seguir a su pastor cuando sucede lo contrario es una anormalidad peligrosa otro punto los pastores no abandonan a sus ovejas tampoco las venden o las exponen al peligro porque el buen pastor su vida da por las ovejas dale un aplauso al Señor ese es Cristo amén terrible ver a pastor exponiendo a sus ovejas eso es muy común exponer a las ovejas muy común puedo detenerme por el tiempo se me fue pero como se hace con las ovejas cuando el pastor miren una una costumbre muy común es que llega un predicador extraño que lo invita el pastor porque lo encontró en algún lugar y esa persona viene y esa persona de momento sale con algo extraño y dice yo averigüe que el pastor lo que tiene es un pobre carro que tiene ya 10 años un Honda viejito como es posible que el siervo de Dios tenga un carro así yo siento de Dios que le compremos un carro nuevo al pastor y salta las ovejas aleluya amén 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 y el pastor dice wow se hace una colecta y se le compra un carro nuevo al pastor y el pastor dice wow este lo voy a invitar yo todos los domingos pero el pastor no sabe que esa es la carnada en otras palabras y el pastor está sobornado y ese predicador cada vez que venga va a pedir una ofrenda pero para él y el pastor no puede hablar porque ya le compraron un carro y las ovejas tienen que pagar y las dejan sin lana y sin leche yo lo viví los viajes a Israel los pastores iban gratis y llevaban a las ovejas restaurantes y los pastores no pagaban pero esos restaurantes cobraban carísimo y yo me enojaba quiero una comida gratis y mi hermano está pagando el doble en otras palabras si la comida valía 10 dólares los hermanos pagaban 20 está pagando 10 más que lo que me están regalando a mí y los pastores contentos porque no pagan yo voy a permitir que me exploten a mis ovejas por un plato de comida perdónenme mi hermano pero yo tengo que cuidar su finanza como cuido su vida yo soy el pastor amén y escuchen bien los pastores que me están escuchando nunca expongan la seguridad de las ovejas no permita que los lobos le exploten porque un día Dios nos pedirá cuenta de nuestras ovejas los pastores no cambian ni abandonan sus ovejas tampoco las ovejas cambian ni abandonan a sus pastores es un matrimonio porque fue Dios que lo estableció así eso se aplica a Cristo primeramente que es el pastor como a los porteros a quienes Dios puso a cuidar las ovejas una oveja solamente escuchen una oveja solamente abandona a su pastor y rebaño cuando por accidente se pierde o se extravía cuando eso acontece entonces aprende de la angustiosa y desesperante búsqueda de su pastor y de su redil únicamente si no los encuentras el pastor y el redil es que puede unirse a otro pastor y otro rebaño porque anda sola pero cuando una oveja pierde a su pastor un pastor pastor como Cristo lo va a extrañar y se va a angustiar si se extravía esa oveja durará toda su vida confundida desubicada y extraviada extrañando a su pastor y a su redil nunca se adaptará a los extraños aunque por circunstancias tengan que estar allí como hay hermanos que tienen por circunstancias que mudarse y están en un lugar donde no es mi redil y están allí wow como fuera de lugar cuando alguien una verdadera oveja que no es extraña deja la iglesia o el redil elegido por Dios nunca se adaptará a ningún lugar nunca se adaptará a ningún lugar si está identificado con el redil de Dios donde Dios lo estableció cuando alguien encuentra una iglesia con la cual se identifica dice aquí yo pertenezco este es mi iglesia y eso le pasa a muchos de ustedes que vinieron de otro lugar como hermanos de nosotros que han ido a otro lugar y se identifican me pongo contento con esa pastora con toda una iglesia que soy edificado aleluya porque yo quiero el bienestar de esas ovejas yo por egoísmo no voy a a a hacer que esas ovejas no vayan donde Dios la lleve porque Dios el buen pastor es el que guía sus ovejas no yo ¿cuánto sufre un niño cuando se pierde un lugar y no encuentra sus padres? que angustia experimenta han conocido la crisis de la adopción y la orfandad conocen la crisis de un adoptado o de un huérfano recogido que sabe que no son sus padres aunque a ese niño lo traten bien repito que las ovejas no oyen ni siguen a los extraños sino a los pastores y a sus ovejas hermanas puedo seguir para que terminar yo creo que hemos sido edificados ¿no? y mi oración es Señor danos oídos para conocer tu voz y la voz de aquellos que son como tú para saber a quienes seguimos Señor dame piernas de gacelas ¿saben que son las gacelas? para correr de los falsos maestros y de los falsos pastores de los extraños oremos a Dios Padre bueno Padre bendito Padre fiel gracias porque nos ha sedificado Señor esto puede ser una serie de mensajes porque es algo que siempre lo ha necesitado la iglesia el diablo quiere extraviar a cada oveja de Cristo y usa muchas estratagemas engaños ardides para sacar a las ovejas de su aprisco Dios mío pero tu palabra desenmascara al diablo tu palabra nos revela la naturaleza de una verdadera oveja de Cristo que solamente oye a la voz de Cristo y sigue a Cristo y a los porteros que son como Cristo que le han abierto la puerta de redir a Cristo para que entre a cuidar sus ovejas y nosotros hemos decidido que estas puertas estarán abiertas para Jesús que no seremos como la iglesia de la odisea que Jesús como un extraño tiene que estar tocando diciendo si me abre yo voy a entrar y voy a cenar con ustedes no Cristo no tiene que estar tocando una puerta él puede entrar porque él mismo es a la puerta y nosotros los pastores que somos porteros conocemos quien es el pastor y le damos entrada para que tenga acceso y llevamos al pastor a las ovejas y las ovejas al pastor para que haya una relación con el verdadero pastor el que dio su vida por las ovejas ayúdanos a aprender de todo lo que tu has querido enseñarnos Señor y desata esa bendición abre los oídos abre los oídos abre el entendimiento Señor trae conciencia Señor que se grabe esta palabra porque en este tiempo la necesitamos hay muchas voces extrañas en los medios de comunicación muchas voces extrañas que confunden pero somos hijos de la luz hijos de la verdad tenemos la capacidad para identificar a los lobos identificar las palabras extrañas y los pastores extraños y los maestros extraños ayúdanos Señor a vivir y aplicar lo que hemos aprendido por favor cuídame y cuida a los pastores de esta casa y de las casas de los pastores que están aquí con nosotros hoy pero que están también en las naciones y a los que van a escuchar esta palabra en el futuro Señor para que todos seamos como Jesús que cuidemos las ovejas hasta el extremo de dar nuestras vidas por ellas si es necesario gracias oh Dios sella esta palabra en cada corazón en el nombre de Jesús yo oro por ti mi hermano mi hermana y yo ruego al Señor Dios bueno generoso y fiel que tome tome la esencia de tu enseñanza y la pueda plasmar en tu corazón con cincel de hierro y punta de diamante usando la figura del profeta Jeremías que Dios el Dios del cielo te haga una verdadera oveja de Cristo y que tú solamente escuches a Jesús y a los porteros que son de Jesús y que tu relación con Jesús y con el redil sea inconformidad con la revelación de la palabra y la naturaleza de las ovejas del Señor que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús Aleluya Amén Amén y Amén Este ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos hasta la próxima Que Dios te bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video